Porque el tiempo en la cara me deja Yo sé que algo de mí tiene esta tierra O le llega a lo piado en las arriadas O nunca te destrellas por el cielo Junte la tropa de mis esperanzas Junte la tropa de mis esperanzas Yo me dormí mil noches con estrellas Y amanecí de blanco en la nevada Yo conocí el oriento del silencio Y conversé callado con la nada Y conversé callado con la nada Yo sé Yo sé que fui aún me queda Con los ojos cansados El llanto del invierno Las huellas olvidadas Se me murió el caballo hace ya un tiempo Y a segundo de mayo no valgo nada Algunos por allí me llaman loco El viejo soñador de las ovejas No sabes lo que ríen que este lodo Se ganó en cada sol la cordillera Se ganó en cada sol la cordillera Y anduve casi siempre a caballo Poniéndole a los vientos La topada La cruz del sur se me pegó en la frente Con el silbo y las manos escarcha Con el silbo y las manos escarcha Yo me dormí mil noches con estrellas Y amanecí de blanco en la nevada Yo conocí el oriento del silencio Y conversé callado con la nada Y conversé callado con la nada